No, no es fácil, aceptar que nuestro amor llegó al final No, es fácil para mí, olvidarme de tus besos, de aquellos bellos momentos Perdóname El imperio más fuerte, más grande, más destructor, más destructor Y con esta hermosa canción quiero saludar a Jason Danubio, eso va, Margarita B-Win Canta la sexy, repetición de la gaza Tengo el corazón hecho pedazos, tengo el alma destrozada por tu ausencia Lenko, guayas, papero, Diego, bombón, boom, Johnny, G, Esteban Seve, Oye, Guadalajara, Neki, Pacheco y Bono Music Oye, Daniel Matá No, no es fácil, aceptar que nuestro amor llegó al final Oye, campeón, esta es la que te gusta, Rolando Oplero En el imperio, en el imperio, en el imperio, en el desastre, pa' gastar De aquellos bellos momentos Perdóname, te fallé, yo ni lo siento Si tú me das la oportunidad Oye, muro, y lo llora, Osmeider El peluquero con clase Si tú me das la oportunidad Tremendista Vaya José Ramón Jairo Y Arto José Puro Palao Este es el 12 más 1 Escucha la alta energía ¿Quién no ha fallado en el amor? El primero no fui yo Reconozco que me equivoqué No te quiero perder No, no es fácil No, no es fácil No, no es fácil Y a todo el disco, Erick Vaya, Iba Alberto Zeta de los jardines Niño, Amapola Belonzón De chorro Y el que comenta Josie La buena Niño Flow Perdóname, te fallé Y hoy lo siento Si tú me das la oportunidad No volverá a pasar Perdóname, te fallé Y hoy lo siento Si tú me das la oportunidad Marianita y Angeli Imperialistas Y el pollito El marito el que toca un poquito Anima a mamá Y esto lo hace Yo sé que tú quieres Aunque me digas que no Perdóname, sé que te fallé No es que seas santo Pero por ti cambié Ey, ey Yo sé que tú quieres Aunque me digas Que no perdóname, sé que te fallé No es que seas santo Pero por ti cambié Aprieta Oye, Nando Blas El imperio lo tiene Como gente con mal aliento Cada vez que habla La embarran Y el pollito el que toca un poquito Perdóname, te fallé Y hoy lo siento Y en Sagún Lilian Manza Imperialista de corazón En el viaje En el viaje En el viaje Yo sé que tú quieres Aunque me digas que no Perdóname, sé que te fallé No es que seas santo Pero por ti cambié Ey, ey Yo sé que tú quieres Vaya, niño Mando Salúdame en Venezuela A John Neely Oye, Godorro Y su sobrino en Jackson Aquí tienen la alta jerarquía Vaya, Jefferson Zambrano Jefferson Junior Oye, guágame en el reo Camila Tremendista Nene Mi primo Es papá de un meire Y es neire Adel Jair Italiana Los hijos de Nero Barranda Barranda ¡Gracias!